¿Quieres tener las camisetas de tus equipos preferidos? Sirten93 es tu tienda online donde podrás conseguirlas a un precio irresistible y recuerda que usando nuestro código GAMERTEAM te beneficiarás de un 5% de descuento su página web y twitter en la descripción anímate a hacer tus compras con nuestro código de descuento y de paso apoyar al canal Muy buenas jugoleros y jugoleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo tu historia en la que hoy nos vamos a desplazar nada más y nada menos a tierras bosnias para ver la partida que nos ha mandado Juan G. Carrillo una partida en la que ha jugado durante 4 temporadas y comenzando en la segunda división de la liga bosnia con el FK Borac, así que bueno, creo que puede ser una partida que puede ser bastante interesante ya que la liga bosnia es una liga que no se suele ver mucho en el fútbol manager así que bueno, vamos a aprender un poquito más de la mano de Juan G. de la liga bosnia antes de meternos de lleno como siempre en la partida de Juan G. recordaros que en la descripción del vídeo vais a tener el enlace de la partida por si a vosotros os interesa seguir esta partida de Juan G y también recordaros que si estáis interesados en mandarme partidas para que yo las muestre en el canal pues es muy sencillo también, únicamente tenéis que cumplir tres requisitos el primer requisito es que sea una partida del Fútbol Manager 2019 segundo requisito que sea una partida de mínimo dos temporadas y tercer y último requisito que sea una partida en la que no hayais usado el editor ni ninguna cosa rara para mandarme las partidas tenéis dos opciones la opción que yo mejor prefiero que me mandéis la partida es que cojáis el archivo de la partida, lo subáis a cualquier servidor ya sea Mega Mediafire o el servidor que vosotros queráis y el enlace de la partida me lo mandéis a mi correo que lo tendréis también en la descripción del vídeo para que yo me pueda bajar la partida y mostrarla en el canal también hay mucha gente que no sabe subir los archivos a servidores pues para eso os doy una segunda opción que es coger el archivo de la partida y directamente mandármelo a mi correo que como os he dicho lo tenéis en la descripción del vídeo así que bueno si estáis interesados en mandarme partidas pues para mí es mucho mejor porque contra más partidas me mandéis pues más tiempo podemos seguir así haciendo esta sección en el canal que estoy viendo que os está gustando bastante así que nada después de esta pequeña explicación nos vamos a meter ya de lleno en la partida de Juanje con el FK Bora que recordaros que es un equipo de la Liga Bosnia y que él comenzó jugando en la segunda división Bosnia así que su reto interesante también tenía y como siempre pues lo primero que vamos a hacer va a ser ver el perfil de entrenador que se ha creado Juanje bueno pues aquí tenemos el perfil de entrenador como veis le ha puesto de nombre Juanje Yip edad 25 años nacionalidad española nacido en Pinas Puente tiene contrato con el Bora que todavía para una temporada más ya que se le acaba en junio del 2023 una licencia continental pro con una reputación de tres estrellas su formación preferida sería la 4-1-4-1 con MC en abierto el estilo sería en estándar la mentalidad en arriesgada y bueno pues luego los marcajes en combinación no tendría segunda formación favorita luego en cuanto a los atributos de entrenador vemos que ha tirado un poquito para el lado de preparador que es donde tiene los atributos más altos así que bueno ha tirado los atributos más tirando a preparador que a mental la experiencia pasada es futbolista de fin de semana los idiomas hablados en el español, el inglés y el serbio fluidos y su equipo favorito es el Granada Club de fútbol del cual es hincha luego como conocimiento de ojeo en cuanto a entrenador pues tiene Bosnia-Herzegovina y España una vez que hemos visto su perfil de entrenador nos vamos a ir a ver los fichajes que ha ido haciendo temporada por temporada con el Borac aquí ya os adelanto que poquito vamos a ver porque habrá muchos jugadores que yo desconozca ya que en estas ligas yo normalmente no suelo jugar así que bueno iremos viendo un poquito por encima los fichajes que ha ido haciendo nos vamos a la primera temporada que sería la temporada 2018-2019 donde vemos que ha tirado casi todo por jugadores libres y jugadores excedidos así que no se ha gastado nada en cuanto a fichajes y ha recuperado 78.000 euros en cuanto a ventas las ventas más destacadas pues la venta de Miros Terabica que era vendido a Lugpes Google Club por 31.500 euros Estefan Duyakovich que le ha vendido al Novi Pazar por 24.000 euros y Igor Anicic que le ha vendido al Zemun por 22.500 euros luego dos jugadores que se le han ido libres y un jugador que ha mandado cedido luego como vemos ha fichado muchos jugadores como agente libre que aquí la verdad es que no conozco a ninguno y luego se ha traído cuatro jugadores excedidos como son Velikovic que se le ha traído del Kukarivki Haris Recepic que se le ha traído excedido del Bramford Mark Varesanovich que se le ha traído excedido del Manchester City y Marco Draganic que se le ha traído excedido del Lothman así que estas son las incorporaciones que hizo en el primer mercado de fichajes nos vamos a la temporada 2019-2020 la segunda temporada a cargo del FK Borac y bueno pues en esta ocasión vemos que se gasta 675.000 euros en fichajes y recupera 44.500 en ventas la venta más destacada es la venta de Imamovic que lo vende al Trapnik por 44.500 euros luego un jugador que se le va libre y unos cuantos jugadores que manda excedidos luego vemos que se gasta dinero por algunos jugadores como es el caso de Velikovic que el año pasado se lo trajo excedido y ahora se lo ha traído en propiedad por 400.000 euros luego Milos Satara que se lo trae del Nados por 160.000 euros David Holman que se lo trae del Slovan de Bratislava por 58.000 euros David Erlomislik que se lo trae del Bojovina por 27.500 euros Eman Markovic que se lo trae del Zrinsky por 12.750 euros y Kuzmanovic que se lo trae del Zergev Nizkaresport por 4.800 euros luego se trae varios jugadores libres entre agentes libres y jugadores libres así destacados pues podríamos destacar a Josip Sutalo que se lo trae libre del Dinamo y Pable Kenezevic que se lo trae libre del Zergev Nizkaresport y luego pues bueno se trae dos jugadores cedidos como son Ben Besin, Cervecic del Rosenborg con una prima de cesión y Ermedin Demirovic que se lo trae cedido del Alaves este jugador sí que lo conozco es un jugador, es un delantero que pertenece al Alaves es un delantero alto, bosnio, 24 años para jugar de delantero centro la verdad es que los atributos que tiene son bastante buenos para jugar en la Liga Bosnia así que veremos el resultado que le dio sí que lo podemos ver aquí un poquito porque si vemos, bueno no, no nos sale hay veces que te suele salir aunque igual lo podemos ver aquí vale, nos puede poner en estadísticas de carrera vale, sí, aquí tenemos pues bueno, ha jugado 65 partidos con el Borac y ha marcado 41 goles así que ha sido un delantero que le ha ido bastante bien o sea, un delantero bastante goleador nos vamos a la siguiente temporada que sería la temporada 2020-2021 vamos a ordenar esto un poquito vale, aquí vemos que se gasta 775.000 euros en fichajes y en ventas no recupera nada porque no vende así nada destacable 5 jugadores que se le van libres y lo demás, todo jugadores excedidos y luego pues en cuanto a altas hay 2 jugadores por los que paga el dinero como son Edding Hatshift que lo compra del Shiroki Brieger que por 600.000 euros no creo que sería el portero vale, no, no es el portero que yo conozco luego el Luka Menalo que se lo trae del Dinamo por 165.000 euros luego se trae bastantes jugadores libres así conocidos pues el más conocido sería Hachim Mastur el jugador que pertenece al Milán y en la realidad jugó una temporada en el Málaga si no recuerdo sería así el jugador más conocido que habría de los que se trae como agente libre y luego se trae dos jugadores más libres como son Matija Vavovic que se lo trae del Hadjuk Rodic y Dal Varesinovic que se lo trae libre del Liverpool la verdad es que este no me suena del Liverpool bueno, es un jugador joven bosnio, 21 años para jugar de medio centro jugador con muy buen control con muy buena técnica con bastante talento bastante ágil también es un jugador veroz así que bueno puede ser un jugador bastante interesante para el Borac también nos vamos a la temporada 2021-2022 lo volvemos a ordenar todo vale, ordenamos tanto las altas como las bajas y bueno pues vemos que aquí ya hace una inversión más grande en cuanto a la hora de fichar ya que se gasta en 9,5 millones y recupera 275.000 euros en ventas las ventas más destacadas pues Catalín Cabuz que lo vende al Septembrí por 215.000 euros Sulhix que lo vende al Estrada por 118.000 euros y Edlo Mislik que lo vende al Mradox por 4.100 euros luego un jugador que se le va libre y lo demás todo jugadores cedidos y bueno pues aquí en cuanto ventas el fichaje más destacado es el de un delantero que se está usando mucho en el Football Manager 2019 como es Dejan Jovengik que se lo trae en el Estrella Roja por 5 millones es un delantero que te suele salir bastante barato y suele dar un rendimiento increíble luego se trae a Milan Savic del Malinas por 1,5 millones Anel Savonac 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 me acabo en dios con estos nombres serbios o croatas o lo que sean que se lo trae del Perenbaros por 1,1 millones y Kadusic que se lo trae del Zrijinski por 1,1 millones luego jugadores que que ficha por menos cantidad como es Kostik del Shiroki Berg Rumin Petrovic también del mismo equipo Ocegovic que se lo trae del Partizan Severchik que se lo trae del Rosenborg y Adnan Kanuric que se lo trae del Stock City y luego también Milenko Tutic que se lo trae del OFK de Belgrado y luego pues se trae cuatro jugadores como agente libres que la verdad no me suena no me suena ninguno y luego cuatro jugadores que se trae libre pero ya de equipos como son Lazar Kostik del Turla City Samir Radovat del Sarajevo Edis Smagic del Osloboda y Gregorik Kajjanic del Inter del Inter Nos vamos ya a la última temporada de fichajes que sería la temporada 2022-2023 una temporada que todavía que todavía no ha empezado a jugar en la cual no ha empezado ningún partido sería su quinta temporada a cargo de FK Bora y bueno pues aquí en cuanto a fichajes vemos que se gasta 6,5 millones y en ventas recupera 2,3 millones los fichajes más interesantes pues bueno las ventas más interesantes perdón es la de Eman Markovic que lo vende al Basas por 1,2 millones Skandal que lo vende al Sarajevo por 825.000 euros y Kudic que lo vende también al Sarajevo por 225.000 euros luego un jugador que se le va libre y 4 jugadores que manda cedidos y cuanto a fichajes pues paga 3,5 millones al Maribor por Kenan Piric 1,5 millones al Serge Znikar por Emil Ibrahimovic 13.500 euros al Dira por Patrick Bosch y luego un jugador que se trae como agente libre como es Janik Walter y luego pues dos jugadores libres que son Mark Varesanovic del Manchester City que creo que si no me equivoco lo tuvo la primera temporada cedido y Loncar que se lo trae de Rizeka también libre y luego se trae a Marijan Caban del Eintras de Frankfurt con una prima de Gessila así que bueno en cuanto a fichajes tampoco tampoco os puedo comentar mucho porque no conozco a muchos si como os he dicho el fichaje del delantero ese que se trajo del del Alaves Demirovic que le dio bastante buen rendimiento ya que metió bastantes goles y luego pues así otro de los más conocidos pues sería Hachim Mastur que no es realmente no sé el resultado que le daría así que bueno esto relativo a lo que serían los fichajes que hizo temporada por temporada nos vamos a ir ahora a ver las tácticas que ha estado usando y bueno pues en cuanto a tácticas vemos que solo tiene una táctica que es la que la que vimos en su perfil de entrenador que era la preferida suya que es la 4-1-4-1 o 4-1-2-3 o 4-3-3 cada cual lo podéis llamar de una manera a mi me gusta más llamarle una 4-3-3 y bueno pues vemos que jugaría con un portero cierre en ataque luego en defensa jugaría por las bandas con dos carrileros completo en apoyo y por el centro con dos defensas centrales en defensa luego un hombre entre la defensa y el doble pivote que sería un regista en apoyo doble pivote con un centrocampista en automático y un organizador itinerante en apoyo en cuanto a las bandas por la derecha jugaría con un extremo en apoyo y por la izquierda con un delantero interior en apoyo y en punta jugaría con un ariete en ataque para una mentalidad en positiva una fluidez del equipo en muy fluido y como vemos tampoco le tiene muchas instrucciones puestas a la táctica así que bueno yo creo que como es su táctica preferida pues me imagino que la estaría usando desde el principio y le habrá ido pues igual modificando algunos roles o alguna cosita según haya visto que le hacía falta así que eso en cuanto a las en cuanto a las tácticas y nos vamos ahora a ver los logros que ha conseguido con el FK Borac para eso nos vamos a ir al al perfil de entrenador vale nos vamos a perfil nos vamos a historial y a itos aquí nos vamos a ir al Borac y bueno vamos a empezar por los premios que ganó individualmente y bueno pues vemos que en el 2020 entró en el salón de la fama de Bosnia y Herzegovina y en el 2020 también llegó a lo más alto del salón de la fama de Bosnia y Herzegovina así que esos son los dos títulos que ha ganado a nivel individual a nivel como entrenador en el Borac los dos en el mismo año y ya pues títulos a nivel a nivel de equipo pues bueno vemos que en el año 2019 quedó campeón de la primera liga Spratka Bosnia que sería la segunda división de Bosnia en el 2020 consiguió ganar la copa de Bosnia en el 2020 ganó la liga la liga Bosnia ya estando en la primera división de la liga Bosnia luego en el 2021 volvió a ganar la copa de Bosnia también en el 2021 ganó la liga Bosnia o sea en este 2021 hizo hizo doblete como en el 2020 que también hizo doblete y luego pues en el 2022 consiguió hacer campeón nada más y nada menos que al Borac de la Europa League esto me parece un logro bastante bastante impresionante un equipo de la liga Bosnia y que empezó con él en segunda pues que en apenas cuatro años él haya hecho campeón de la Europa League la verdad es que está bastante bastante bien y luego pues en el 2022 también volvió a ganar la liga Bosnia o sea que haciendo un pequeño repaso ha ganado tres años la liga Bosnia ha ganado dos años la copa y un año la Europa League que sería su trofeo más importante ahora que ya hemos visto los logros que ha conseguido con el Borac nos vamos a ir a ver las trayectorias en liga vamos a empezar por la primera temporada que jugó en la segunda división de la liga Bosnia y bueno como vemos ya sabemos que quedó primero pero vamos a ver con qué resultados nos vamos a ir a la 18-19 y bueno como vemos quedó primero con 32 partidos jugados 21 ganados 8 empatados 3 perdidos 56 goles a favor fue el equipo más goleador de la liga 25 goles en contra también el equipo menos goleado y ganó con 71 puntos le sacó mucha diferencia al segundo ya que le sacó nada más y nada menos que 11 puntos y bueno pues luego las demás temporadas ya en la en la primera división Bosnia vamos a ver las clasificaciones que consiguió y bueno pues vamos a empezar por la temporada 2019-2020 que sería su primera participación en la en la liga Bosnia y bueno vemos que salió campeón sacándole dos puntitos al segundo con 32 partidos jugados 18 ganados 12 empatados 2 perdidos 56 goles a favor 27 en contra y un total de 66 puntos como os he dicho en la temporada 2020-2021 también volví a ganar la liga con 32 partidos jugados 19 ganados 9 empatados 4 perdidos 60 goles a favor y 17 en contra y otra vez 66 puntos en esta ocasión ya le sacó un poquito más al segundo ya que le sacó 7 puntos y vamos a la temporada 2021-2022 donde también ganó la liga a Bosnia por tercer año consecutivo con 32 partidos jugados 24 ganados 5 empatados y 3 perdidos 59 goles a favor 15 en contra y 74 77 puntos aquí ya sí que le sacó una diferencia muy grande ya que le sacó 23 puntos al segundo o sea como vemos en todas las temporadas que ha jugado pues ha quedado campeón la primera en la segunda división Bosnia y las otras 3 ya en primera división y bueno pues la última temporada como vemos todavía no la ha empezado a jugar ahora nos vamos a ir a ver lo que ha conseguido en otras en otras competiciones nos vamos a ir a competiciones y bueno vamos a empezar por lo que sería la copa de la copa de Bosnia que como veis él ha jugado todos los años en la primera temporada la 18-19 perdió en primera ronda de la copa de Bosnia contra el Tuzla City en la 2019-2020 logró ganar la copa de la copa de Bosnia después de superar en la final al CELIC en la 2020-2021 volvía a ganar la copa en esta ocasión ganándose al CELGEV NICAR y en la 2021-2022 perdió en octavos de final en penaltis contra el Slavija y bueno pues ahora está jugando la copa y todavía va por la primera ronda de la copa de Bosnia que como decimos es la temporada que todavía no ha empezado a jugar nos vamos a ver bueno vamos a empezar por la supercopa de Europa que como vemos la irá a jugar este año si la jugaría este año que sería en el año 2022 así que bueno nos quedamos con con las ganas de ver de ver lo que lo que ha hecho en la supercopa la verdad es que esta partida me la mandó ya hace tiempo no sé si habrá seguido jugando con la partida así que Juanjes me imagino que verás este vídeo si ya has jugado en la supercopa de Europa pues nos podías dejar en comentarios cómo fue la final y el resultado que conseguiste en la final de la supercopa de Europa iríamos ahora a ver la Champions vale nos vamos a ver la Champions donde bueno vemos que la ha jugado en dos ocasiones en la temporada 2020-2021 quedó cuarto en el grupo B de la Champions tenía por aquí apuntados qué grupo le tocó la verdad es que le tocó un grupo bastante complicado ya que le tocó un grupo junto al Borussia Dortmund a la Roma y al Basilea y luego pues en la 2021-2022 logró quedar el tercero del grupo A lo cual le daría a paso a jugar en la Europa League y bueno pues en esta ocasión casi tenía grupo muchísimo más complicado y quedó mucho mejor porque en esta ocasión le tocó un grupo que que te evita le tocó un grupo junto al Sevilla al Paris Saint Germain y a la Roma o sea a mirar qué tres equipos tenían el grupo y consiguió quedar tercero y clasificarse para seguir jugando la Europa League así que vamos a ver lo que hizo en la Europa League que bueno ya lo sabemos porque lo hemos visto antes que logró ganar el Europa League al superar en la final en la prórroga al Young Boys pero yo también me he apuntado su trayectoria en la Europa League y bueno como vimos cayó en fase de grupos de la Champions pasó a jugar la Europa League en 16 eliminó al Galatasaray en octavos eliminó al Dinamo de Zagreb en cuartos de final eliminó al Salzburgo y en semifinales eliminó nada más y nada menos que a todo un Inter de Milán así que el papel que hizo este año en competición europea la verdad es que fue tremendamente bueno así que muy buenos logros lo que es que ha conseguido Juange con el FK Borac de la Liga de la Liga Bosnia y teniendo en cuenta que como os digo empezó desde la segunda división de Bosnia que no es no es ninguna ninguna tontería y bueno pues ahora antes de irnos a ver partidos interesantes que me ha apuntado yo por aquí para ver un poquito cómo jugaba el Borac de Juange pues nos vamos a ver otros aspectos que son interesantes de la partida vamos a empezar como siempre por la por la economía a ver qué tal ha llevado económicamente al equipo y bueno pues vemos que la ha llevado bastante bien sí que tuvo problemas más o menos hasta julio del 2020 ya que llevaba el balance global por debajo de la media y bueno pues luego a partir de ahí ha empezado a subir y ahora mismo tiene un balance global de 35 millones y medio luego en cuanto a beneficios y pérdidas del mes pues bueno vemos que meses que ha tenido pérdidas meses que ha tenido ganancias pero vemos que la economía la ha llevado bastante bien en cuanto a deudas pues vemos que tiene una deuda de fichajes de un poquito más de 7 millones que yo esto me imagino que será a la hora de fichar jugadores pues las típicas cláusulas que se suelen poner para no para no pagar todo el dinero de golpe así que bueno dentro de lo que cabe la economía la lleva bastante bien en cuanto al tema de directiva pues bueno vemos que la seguridad del puesto es intocable es normal con el papelón que ha hecho con este equipo es normal que la directiva esté encantada con él tiene un presupuesto para sueldos de un poquito más de 20 millones y está gastando un poquito más de 9 millones y medio o sea prácticamente tiene tiene hay un colchón de 10 de un poquito más de 10 millones para pagar sueldos en un futuro y bueno pues para fichajes actualmente tiene un poquito más de 10 millones de 10 millones y medio luego vemos que ha mejorado las instalaciones de juveniles ha mejorado las instalaciones para análisis de datos y ha mejorado también otra vez las instalaciones para análisis de datos y luego pues actualmente pues está mejorando las instalaciones de entrenamiento está ampliando el estadio y también vemos que contrató un club afiliado vamos a ver un poquito los clubes afiliados que tiene por ver por ver esto a ver qué clubes afiliados tiene bueno pues tiene el Banja Luka y el Drina los dos de Bosnia de Bosnia de Bosnia de Bosnia yo creo yo me imagino que igual el que habrá el que habrá puesto como afiliado el que habrá buscado como afiliado la directiva será el Drina por eso de jugar en la primera en la primera en la primera liga vamos creo yo nos vamos a ir ahora al tema de empleados a ver cómo tiene el tema de empleados y bueno pues qué vamos a decir en el tema de empleados viendo lo que tiene es el mejor de la categoría en el equipo de preparadores es el mejor de la categoría en el equipo de captación y es el mejor de la categoría en el equipo médico en el equipo de captación todavía tiene tres puestos libres pero es tontería seguir fichando cuando ya tienes todo a lo máximo que sería gastar dinero a lo tonto y en equipo médico pues un tanto de lo mismo como en equipo de captación vamos a ver un poquito la plantilla que tiene actualmente y la cantera que tiene actualmente en el Borat y bueno pues vemos que en cuanto a primera plantilla pues tiene dos porteros como son Kanuric y Kenan Piric los dos bosnie-fegovinos uno con 21 añitos y otro con 28 y bueno pues bastante bastante bien luego en defensa tiene a Satara a Zerbechik a Vilutinovic a Kuzmanovic Petrovic Velikovic Kadusic Stefan Bego eso sería en cuanto a defensa vemos que tiene dos jugadores muy jovencitos como son Kuzmanovic y Petrovic con un potencial que puede llegar a las 5 a las 5 estrellas luego en entre medio centros y media puntas como veis pues tiene un carrao de un carrao de jugadores también jugadores así jóvenes que le pueden bueno jóvenes algunos más jóvenes que otros que tienen buena proyección como es el caso de Mark Varesinovic y como es el caso de Milenko Tutic que pueden llegar a una muy buena a un muy buen potencial pero como vemos también tiene jugadores interesantes en el centro del campo y en la media punta no lo vamos a decir porque tiene una una barbaridad de jugadores en en esas posiciones y luego pues de delanteros centros tiene dos jugadores muy jovencitos Vukomanovich y el mini Brightmovich dos jugadores que tienen un potencial tremendo y uno de 19 años y otro de 18 así que tiene dos delanteros de futuro que le van a dar un rendimiento increíble y luego pues si nos vamos al equipo de reservas esto lo vamos a poner por potencial y bueno pues la verdad es que tiene bastante buen potencial en el equipo de reservas sobre todo dos jugadores de 19 años que le pueden llegar a las 5 estrellas de potencial y en el sub-19 pues bueno también los jugadores que nos aparecen que son reales pues también la verdad es que tienen bastante buen potencial así que bueno creo que tiene una muy buena primera plantilla para jugar en la liga bosnia y una muy buena cantera con jugadores bastante interesantes para ir nutriendo al primer al primer equipo y no tener que fichar jugadores de fuera y bueno pues si vamos a ver ya para finalizar antes de irnos a ver los partidos importantes pues vamos a ver un poco las dinámicas del equipo pues bueno aquí vemos que en cohesión del equipo es bueno en el ambiente del vestuario es bueno y el apoyo al manager es excelente luego vemos que tiene problemas con cuatro jugadores como son Kutmanovic y Armin Hacic que le están pidiendo irse luego tiene un jugador descontento como es Ocegovic y otro jugador también descontento como es Dejan Jovelvic con este jugador sí que tiene que tiene que intentar arreglarlo porque es un jugador bastante bastante bueno sí es verdad que hemos visto que tiene dos jugadores muy jóvenes que son muy buenos pero Jovelvic también da un rendimiento increíble luego en cuanto a estructura vamos a ver cómo se lleva con los con los jugadores vale pues lo vamos a ver aquí bueno tiene 16 jugadores que le apoyan 12 jugadores que no tienen opinión sobre él y ningún jugador que tiene en contra dos de los líderes de equipo le apoyan todo el pleno de jugadores muy influyentes también tiene el apoyo de ellos así que eso es muy importante y bueno pues está bastante bastante bien y bueno pues ya hemos visto un poquito lo más grueso de lo que sería la partida de Juange y vamos a terminar ya con los partidos que yo he elegido que pueden ser interesantes nos vamos a ir al programa vamos a empezar por el primer partido que tengo que es la temporada 19-20 vale aquí tenemos temporada 19-20 y he elegido la final de copa una final de copa que es la doble partido a ida y vuelta y bueno pues aquí vemos que le tocó jugar contra el Zélic jugó el primer partido fuera de casa y ganó por 1-0 así que se traía un buen resultado para el partido de vuelta y en el partido de vuelta jugaba en casa y logró ganar por dos goles a uno así que vamos a ver el partido de vuelta que le ganó por 2-1 al Zélic en una final que como vemos el claro dominador del partido fue el Bora con un 58% de posesión de 19 disparos por 3 únicamente del Zélic 10 disparos a puerta del Bora por 2 del Zélic pero bueno a pesar de ser muy dominador del partido la verdad es que le costó pero bueno ya traía también un 1-0 del partido del partido de vuelta y bueno pues con este 2-1 lograba ganar su primer trofeo importante aparte del título de la segunda división bosnia que había ganado no me acuerdo si ese mismo año o el año o el año o el año anterior y bueno pues iba a empatar la eliminatoria al Zélic en este lanzamiento de falta que nada puede hacer el portero del Bora pero bueno luego iba a empatar en esta jugada el Bora que aquí va aquí balón para Markovic y bueno pues el disparo pega en un defensa y Varesanovic coge el rechace y pegadito al palo marcaba el gol del empate y el 2-1 definitivo en este saque de falta y Milutinovic en el primer remate da el palo y en el segundo para dentro lo cual hacía el 2-1 y hacía bueno el 1-0 que había conseguido en el partido de ida para darle la copa de Bosnia al Borac y bueno pues nos vamos a ir al segundo partido que he elegido que ya es de la temporada 2020-2021 es una derrota pero un partido loquísimo a ver si lo veo por aquí vale este del Dortmund no es el siguiente del Dortmund en Champions y bueno pues como veis es una derrota pero una derrota en casa del Dortmund por 3 goles a 0 o sea creo que puede ser un partido que a pesar de ser una derrota pues con un equipo Bosnio lograr marcarle en el campo del Dortmund 3 goles al Dortmund pues creo que puede ser un partido entretenido para ver los goles partido en el que como vemos pues fue digno vencedor de la victoria el Dortmund porque como veis fue totalmente superior la posesión sí que la ganó el Dortmund pero estuvo bastante igualada pero luego el Dortmund hizo 25 disparos totales y 12 a puerta por 7 disparos totales del Borac y 5 disparos a puerta pero hay que tener en cuenta que el Borac hizo 5 disparos a puerta y consiguió meterle 3 goles al Borussia Dortmund se iba a adelantar el Dortmund en esta jugada y balón a la banda para Pulisic Pulisic que avanza con el balón se va de un defensa le mete el pase a Goche y Goche completamente solo tiene que batir al portero del Borac pero iba a dar la campanada y va a empatar el Borac en esta jugada y Bego con el balón va a sacar el centro y bueno en segunda instancia en Vankovic pues bueno bate a Burki y marcaba el empate a 1 en esta jugada se va a poner por delante otra vez el Borussia Dortmund en un balón largo para Origi que define perfectamente y marca el 2-1 para el Dortmund en esta jugada va a marcar el 3-1 el Dortmund y en la segunda parte aquí balón a la banda para Pazlak Pazlak va a sacar el centro y en el segundo palo Reus completamente solo de un remate de cabeza marcaba el 3-1 para el Dortmund va a recortar distancias en esta jugada nuevo balón de Bego buen pase a la espalda para Demirovic y Demirovic bate a Bergovic bate a Burki perdón para marcar el que sería el 3-2 aquí va a marcar el cuarto Reus con un grandísimo lanzamiento de falta pero el Borac nos iba a dar por vencido iba a marcar aquí el que sería el 4-3 aquí Markovic con el balón buen balón para Bericovic a la banda centro al área y bueno pues Holman marcaba el 4-3 que le daba todavía esperanzas al de Borac pero en un nuevo lanzamiento de falta de Reus pues marcaba el 5-3 definitivo pero que ya os digo lo he metido porque es un partido loco y creo que meterle 3 goles con este equipo bosnio al Dortmund en casa no es nada sencillo y bueno pues el último partido que vamos a ver va a ser en la temporada 2021-2022 y va a ser la final de la Europa League lo vamos a ver aquí final de la Europa League que la verdad es que le tocaría un rival dentro de lo que cabe no sencillo porque yo creo que el Young Boys es mejor equipo que el Borac pero te podría haber tocado en una final de la Europa League es raro que una final de la Europa League se dispute entre el Borac un equipo bosnio y entre el Young Boys un equipo que si no me equivoco es suizo ahora estoy en duda si suizo o noruego pero tiraría para que Young Boys es suizo o sea yo creo que una final de Europa League que en la realidad casi sería imposible de darse y bueno pues fue una final que ganó en la que ganó en la prórroga por cuatro goles a tres o sea una final entretenida y con muchos goles una final que como dato es simplemente por curiosidad estuvo arbitrada por el árbitro español de Mateu Laoz pero bueno en cuanto a seguirnos a lo que fue esta final de la Europa League como vemos por los datos del partido fue una final muy reñida a pesar de que el Borac llevó un 61% de la posesión luego en cuanto a disparos totales y disparos a puerta estuvieron bastante bastante igualados partido loco con muchos goles además teniendo en cuenta que el Borac se le pusieron las cosas muy difíciles porque fue perdiendo durante el partido por cero goles a dos al final de los 90 minutos consiguió empatar a dos y luego fue en la prórroga cuando definitivamente se llevó la victoria por cuatro goles a tres así que un partido que también supo remontar el Borac después de que se le puso muy complicado con ese 0-2 a favor del Jumbois en esta jugada se iba a adelantar el Jumbois en este saque de falta que bueno hay un poquito de mala colocación en defensa y bueno pues al final Fajnak acaba gastando un balón dentro del área y marca el 0-1 se le iba a poner la final muy complicada en esta jugada que iba a marcar el Jumbois el 0-2 con un gol de Benito muy bien cruzado y bueno pues como os he dicho se le ponía muy cuesta arriba la final al Borac pero iba a recortar distancias en esta jugada ahí bueno error tremendo del portero del Jumbois que se acordará de esta jugada para siempre y bueno pues ahí Demirovic le pega el balón y entra y el 2-2 definitivo en una falta colgada al área y Markovic se adelanta muy bien a la defensa para empatar el partido aquí ya estamos en la prórroga iba a marcar el 2-3 el Borac ahí con dos remates de cabeza que al final acaba entrando aquí iba a marcar el 2-4 ya en la segunda parte de la prórroga con un buen centro y mejor remate de Demirovic rematando según le cae ya ponía tierra de por medio con ese 4-2 pero bueno a falta de 6 minutos recortaba distancias el Jumbois con un gol de Santa Juste y bueno todavía quedarían prácticamente 5 minutos para acabar la prórroga pero al final el Jumbois no fue capaz de empatar y al final pues se llevaba el Borac su primer título europeo y como os he dicho antes pues una gran hazaña en 4 años llevar a este equipo bosnio de estar jugando en la segunda división bosnia a ganar 3 ligas 3 primeras divisiones de bosnia seguidas y en 4 años hacerlo nada más y nada menos que campeón de la Europa League así que nada aquí vamos a dar por finalizada la partida de Juange con el Borac como ya os he dicho creo que tiene muchísimo mérito en lo que ha conseguido hacer con este equipo y os animo a que dejéis vuestras impresiones sobre esta partida en la cajita de comentarios y nada ya vamos a dar por finalizada la partida de Juange con el Borac espero que os haya gustado como os he dicho antes si os animáis a mandarme partidas pues os lo agradecería porque creo que únicamente me queda una partida más por subir y si no me llegan más partidas aparte de la que me queda por subir pues de momento tendríamos que dejar de hacer la serie así que os animo a que me vayáis mandando vuestras partidas y nada como siempre deciros que si os ha gustado el vídeo no os olvidéis de dejar un buen like aunque parezca que no los likes nos ayudan muchísimo también animaros a dejar vuestras impresiones en la cajita de comentarios si podéis también que compartáis el vídeo por vuestras redes sociales para que cada vez más gente empiece a conocer nuestro canal si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería de corazón que os suscribierais porque cuando estéis viendo este vídeo no sé si habremos llegado ya a los 1500 pero si no hemos llegado estaremos muy cerca de llegar a los 1500 suscriptores desde aquí aprovecho para daros las gracias a todos por el apoyo que le estáis dando al canal también deciros que no os olvidéis de activar la campanita que os proporciona YouTube para que no os perdáis ningún vídeo del canal como siempre en la descripción tenéis mis redes sociales por si me queréis por si me queréis seguir por ellas también tendréis mi correo para que me mandéis las partidas y también tendréis otros links de interés por si le queréis echar un vistazo y algo de lo que hay os puede llegar a interesar así que nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao chao Gracias por ver el video.